En información de última hora, asesinaron al precandidato a la presidencia municipal de Mascota en Jalisco del Partido Verde. Jaime Vera fue atacado a balazos afuera de una lavandería en Zapopan. Los responsables escaparon. La Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones, más lugares comunes. Usted sabe, empiezan la investigación cuando ya sucede, pues, lógicamente este crimen. Vamos a ver si se esclarece algo o queda, como muchos, en la impunidad.